Las operaciones de búsqueda de desaparecidos continuaban el jueves en la isla de Mallorca, después de fuertes inundaciones que han dejado más de una decena de muertos. Un hombre y una mujer, que se sospecha son un matrimonio de alemanes, fueron encontrados muertos en una zona próxima a Arta, según un portavoz de la Guardia Civil. Mallorca es una isla muy visitada por extranjeros, de ahí que entre las víctimas constan dos británicos y una holandesa. Unas 900 personas, entre ellos buzos, colaboraban en la búsqueda y limpieza de la zona afectada por el desborde de un torrente tras intensas lluvias. El pueblo más devastado es San Lloren, de Escardasar. Sí, limpiando y aprovechando los días del día porque todos los enchufes están llenos de agua, no podemos, ni quieras o no, pues hay que tener paciencia y ir limpiando y salvando lo posible. La gente se aborca mucho y bueno, hay que volcarse, en estos casos hay que volcarse a todo el mundo, porque hoy por ti, mañana por mí y así vamos cada área. Para la Organización Ecologistas en Acción, la tragedia de San Llorenc podría haberse evitado, si la legislación que prohíbe construir en cauces y zonas de alto riesgo de inundación se hubiera respetado. ¡Gracias!